¡Adiós! Bueno, muchachos, ay Dios mío, ¿yo qué digo? Yo estoy más aburrido, yo sé que ustedes están igual y queda uno más aburrido después de la rueda de prensa del profesor Lucas González, que cada vez tiene nuevas razones para las derrotas y para justificar lo que me parece a mí algo injustificable de lo que ha sido su proceso con América hasta el momento. Él pues explicó la derrota ante Junior después de haber ganado 3 a 0 y pues decía que no, que el equipo no fue capaz de defender. Yo pues si esperaba algo de autocrítica, siempre entro a esas ruedas de prensa, ustedes saben que hacemos las ruedas de prensa y nos quedamos hablando con ustedes hasta tarde y sí pensé por un momento que él iba a tener autocrítica, pero no, eso es pedir demasiado en este caso. Él pues comentaba que era un partido muy extraño, que marcan el penalti, terminan el primer tiempo, se siente que el partido va bien, pero que hay que tener cuidado. Arranca el segundo tiempo, arranca el segundo tiempo, entonces que otro penalti y que es increíble que nos piten cinco penaltis en los últimos dos partidos de liga y que por ahí se da la diferencia en el resultado en ambos partidos. Comenta que hay frustración en el equipo porque no se fue capaz de defender el resultado. Bueno, yo al profesor Lucas respetuosamente le digo, o sea, los penaltis se ocasionan por errores, primero, en la parte defensiva que ha sido el común denominador de este equipo, de este América que él dirige. Y lo otro es que cuando el equipo contrario como el Junior te llega en 17 ocasiones y no defiendes bien, pues lógicamente se dan estas cosas. Con Medellín fue un poco diferente, pero igual, si el funcionamiento defensivo no es el mejor, se terminan haciendo o cometiendo estos penales que realmente son, digamos que desatenciones, que de pronto también los jugadores toman una decisión que no es, cometen el penal y bueno. Entonces, yo allá en la transmisión lo decía, para los que siguen el canal y nuestras transmisiones, yo decía, sí, América va ganando 3-0, pero el tema defensivo es horrible, es tremendo, hay que mejorar en el segundo tiempo porque si no se nos va a venir la noche. Y eso fue lo que ocurrió, ya, eso fue lo que ocurrió. Por otro lado, cuando él habla de su continuidad, dice que hay un proceso que apenas lleva 5 partidos, yo creo que se le olvidaron los 2 partidos de Copa, como que la Copa no existía para él desde un principio, porque esos fueron 2 partidos también que se perdieron y nos eliminaron del primer objetivo que era ganar la Copa. Que el partido de ayer fue un partido que no esperaba mucha gente, que al final los hinchas se quedan con el resultado, pidió disculpas otra vez, que por no darnos una alegría, que el trabajo del equipo es intentar ganar más, pero cuando se da un partido que piten 4 penales y que 3 se dan en contra, pues que es muy difícil, que se está revisando todo, pero el de Carlos Darwin no lo miraron. Yo, después de mirar, estoy de acuerdo con él, el de Carlos Darwin fue penal, no lo pitaron, desafortunadamente, ni siquiera lo revisó el VAR o el árbitro no lo revisó, y pues, hombre, cuando tu equipo tiene esos resultados tan paupérrimos como los que está teniendo América con un rendimiento del 23,7%, pues no puedes esgrimirle la culpa a los penales. O sea, y los penaltis no se regalan, eso es otra cosa, porque dijo que América le ha regalado a los penales, no, los penaltis son errores, y obviamente si te están atacando, y siguen y siguen llegando al área, y tu defensa no está capacitada para defender, que es el primer objetivo de la defensa, por eso se llama así, pues terminas cometiendo esos errores. 5 penaltis, 5 penaltis en 2 partidos, dice él, que es normal que los jugadores se relajen cuando van ganando, luego del primer penal otros 2 penales, frustración, tristeza, no esperaba que esto pasara, bueno, bla, 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 ahí. Sí, profesor, yo le digo una cosa, no es normal que los jugadores se relajen cuando van ganando, y más cuando va un 3 a 0, ya, lo que pasa es que usted también en el segundo tiempo, echó el equipo atrás, y le regaló posesión y terreno al junior, y el junior lo metió en un arco, ok, entonces eso también colaboró para que se diera todo lo que al final se dio, y me parece que hay muy poca autocrítica de parte suya, ya, entonces, además de eso, profesor, son 14 goles que le han marcado, y demasiados, demasiados goles, profesor, ya, entonces, desde lo táctico y emocional, él dice que, que la parte táctica le gusta mucho, porque hay soluciones que a veces salen, a veces no, hasta ahorita, profesor, a usted no le han salido las soluciones con América, no se ve solución, América es como un, un acertijo, que, que nadie, este, puede resolver, que, pues, por lo menos del lado de América, porque todos los demás, los equipos contrarios, lo resuelven fácilmente, y por eso le ganan, por eso le ganan, 14 goles en 6 partidos, a Guimarães le hicieron 13 goles en los primeros 15 partidos del semestre pasado, ahí hay diferencias, y lo otro, profesor, fue que usted en su conferencia de prensa, en su presentación, dijo que venía a hacer cambios, pero paulatinamente, porque había quedado una base de Guimarães, y que ahí iba a partir, pero eso no ha pasado, ya, eso no ha pasado, que la situación emocional juega en el partido, es difícil tener esa influencia, porque intentas tener varias variantes tácticas, pero la emoción juega mucho, entonces, ahí le faltó, fue nombrar, como un técnico que pasó por América, el cerebro rectiliano, y que por eso perdíamos, aquí son los penales, no profesor, yo creo que tiene que haber autocrítica de parte suya, yo no sé qué va a pasar, realmente en América, según informaba Julián Capera, hay una gran molestia por la falta autocrítica del técnico, y por lo que sucedió ayer, porque es histórico, que a la América le golpeen un partido de 3 goles, arriba, eso es de equipo chico, yo leo sus comentarios, ustedes están de acuerdo con las razones de Lucas, qué piensan que está ocurriendo, bueno, y lo otro es que los jugadores dicen apoyar al técnico, pero en la cancha no se ve, si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la Mechita11, arroba Jairo Lartes, y también el Instagram de la Mechita1979, ahí abajito, al lado derecho, está Fútbol Total, todo lo que quieran del fútbol mundial a diario, lo tenemos en ese nuevo canal, para que nos sigan también, así como nos han seguido aquí en la Mechita, muchas gracias, cuídense y hasta pronto. ¡Gracias!